Bueno, hoy como alcalde de Chipiona quisiera informarle a la población de algunas reuniones que estamos manteniendo, sobre todo ahora mismo en estos momentos, con el equipo técnico, hemos creado una comisión técnica, en la cual están los técnicos del área de urbanismo, del área de secretaría general, administrativa, del área económica, de tesorería. Primero, a nivel técnico, analizando cinco proyectos que creo que van a dar a Chipiona un punto de inflexión bastante grave. El primer proyecto es la residencia asistida para mayores. Ya hemos llegado a un acuerdo para que los terrenos de la laguna puedan ser el futuro desplazamiento de una residencia de prácticamente 140 habitaciones para atender a ese colectivo de residencia, a ese colectivo mayor, que en estos momentos no existe en Chipiona, tiene que irse a otras poblaciones para los cuidados que necesitamos o que necesitaremos en el futuro, sobre todo médicos, asistenciales y los demás. Una residencia asistida para mayores, que dentro de muy poco se va a proceder a la presentación del pliego de condiciones, del estudio técnico, del anteproyecto, del estudio de viabilidad, para que ese pliego de condiciones posibilite que las empresas interesadas en toda España, en el portal de contratación, puedan presentar sus ofertas para poder hacerle una concesión administrativa, con un canon, por supuesto, que tendrán que pagar, para que posibilitemos que este servicio siga adelante. Eso tiene toda una hoja de ruta, tiene todo un trabajo administrativo bastante complicado, que llevamos ya dos años y medio prácticamente estudiando, trabajando, organizando, y está muy, muy, muy avanzado. Próximamente también mantendremos reuniones con los grupos políticos también, para que toda esa información, sobre todo el equipo de gobierno, que está informado de parte de estas actividades, y podamos llegar todos a un acuerdo de que en actitud mayoritaria podemos posibilitar que Chipiona tenga ese proyecto necesario. Igualmente estamos trabajando, que ya nos han escuchado ustedes en muchas ocasiones, con el proyecto de los dos aparcamientos subterráneos, uno que va en la Cruz del Mar y el otro que va en el Paseo Marítimo de las Canteras, y está todo en esas circunstancias. Es decir, la presentación del anteproyecto, del estudio de viabilidad, que posibilite con los planos y los proyectos básicos, ya se están elaborando, pues la elaboración de ciertos pliegos de condiciones para que otras empresas relacionadas con el aparcamiento puedan tener Chipiona, ¿no? Y eso pues tarda todavía unos meses, ¿no? También la posibilidad que estamos, y saben ustedes que llevamos mucho tiempo hablando, de darle vida, de darle objetivo turístico, de objetivo también de proyección del empleo y de la riqueza, en lo que es el campamento Puente Zuazo, como un campamento juvenil, donde estamos esperando simplemente que la Junta de Andalucía nos... ya diga que, bueno, que tenemos la autorización de ocupar el terreno propiedad de la Junta, porque otra parte es terreno municipal, y el famoso camping, que ya hace muchos años que aquella actividad cesó, y que hay una demanda importante para que el camping no municipal, pero sí para que ustedes me entiendan, en el pinar de Chipiona, la carretera de Rota, pues podamos tener también unas instalaciones que ofrezcan, pues, a los turistas, que ofrezcan a las personas que visitan Chipiona, pues otra actividad que genere riqueza y que genere empleo. En definitiva, son cinco grandes proyectos, uno es, primero, la residencia asistida para mayores, el aparcamiento subterráneo de la Cruz del Mar, el aparcamiento subterráneo de las canteras, el campamento Puente Zuazo, y el camping municipal en el entorno del pinar. Creo que hacía falta que esos proyectos, pues cuanto antes estén los pliegos de condiciones abiertos, para que en los plazos de unos meses, después de ponerlos al público y todo lo demás, pues puedan los interesados y haberlos a hilos, que lo sepan ustedes, hay mucho interés en promocionar el empleo, las riquezas y el darle valor a ese abandono un poco, que todavía existen en esta ciudad, para que podamos tener un futuro mucho más prometedor. En eso estamos instalados, eso estamos haciendo, eso estamos trabajando, yo como alcalde, pues les anticipo un poco, para que se queden ustedes un poco más tranquilos, de que este equipo de gobierno está trabajando para posibilitar que Chipiona siga creciendo. Así que nada, muchas gracias, y perdonen ustedes que tardemos tanto en hacer las cosas, pero los dos añitos y pico que hemos vivido de pandemia, nos han ralentizado un poquito todos estos procesos administrativos, como ustedes entenderán.